¿Qué te gusta de comida mexicana? ¿Cómo es chile? ¿Cómo es picante? ¿Mucho? Sí, enchiladas, chilaquiles, mole, todo. ¿A ti te gusta todo? Ay, cómo, me encanta. A mí me encanta, a mí me fascina. La verdad que sí. Aunque también te acepto que me gusta la comida española, me gusta la comida italiana, me gusta la comida... ¿Eres dragón? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo he seguido comida mexicana? Definitivamente. ¿El chile es importante comerlo? Definitivamente. Sí, ¿no? Es rico. ¿Tú lo opinas? Es que a mí no me sabe la comida, si no tiene picante, la verdad, no me sabe. Claro. ¿Qué? ¿Es corte comercial? ¿Te has corte comercial? No, 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 qué corte. Lo que pasa es que tú me cortas de repente también. No, es que me están diciendo la comida mexicana. No, no, mira, mejor ya, mejor ya, mejor no decimos nada porque si no... Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y qué tal vas? ¿Vienes ya? Bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, por suerte. Hoy llegaron los ratings y llegaron muy bien. Ah, ¿te los mandan acá? Me los mandaron recién por fax y bueno, anduvo muy bien. Así que estamos todos felices. Es siempre una presión, eso es la televisión. Pasa, ¿tienes un cenicero por ahí? Por favor. Aparte, no más que aclarar, obviamente la gente lo sabe, acá se habla portugués. Digo, estás cantando en castellano y estás ahí en el top ten, en el top five aparte de los cantantes más vendidos de acá de Brasil. Sí. Y estás en otro idioma acá. Me estaban comentando de que estaban en las listas en portugués una canción mía en español y me llamó mucho la atención porque toda la lista es con cantantes en portugués, ¿no? De Brasil y la canción O Tú Ninguna, que es la canción que lanzaron como segundo sencillo, resulta ser que está en un lugar muy importante dentro de la lista. Y eso a mí me sorprende y me llena de emoción porque es evidente de que la música no tiene fronteras, es universal. Nos encontramos en Nueva York con Luis Miguel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿ah? ¿Vos qué usás para enamorar a una mujer? Por ejemplo, boleros también o... Lo tuyo no creo porque queda... Vamos a escuchar mis temas. Escucharte, sin criticarte. Sin criticarte. Es decir, a los 80 años... Y a esas alturas yo creo que ya no voy a tener la oportunidad de estar así, no, en el plan crítico. Yo creo que me están más diciendo, bueno... O sea, tal, lo hice todo bien. Tú soy bien el muchacho. Claro. Estoy contento, sé que además en Argentina les ha gustado mucho el disco, lo cual me llena de ilusión y... Y bueno, pues me da muchas más ganas el estar allá lo antes posible y pues ofrecerle algunas canciones porque desgraciadamente no voy a poder todas, sino el show sería de cuatro horas, ¿no? A la gente le gusta, yo me lo estoy disfrutando mucho a pesar de que son, sí, dos horas y media. ¿Cuál es tu mejor comida? ¿Cuál es la...? Todos, fíjate que yo no tengo problemas en ese sentido. A mí me gusta mucho, discrito mucho de la gastronomía de todas partes. No estaría mal un restaurante, ¿no? La milanesa de la Luis Miguel. Muy bien, muy bien en forma. Tú estás haciendo mucha gimnasia. Estoy haciendo mucho ejercicio. Un fuerte bronceadito, bien, ¿eh? Sí. Buen color. Yo ya estoy pálido al lado tuyo. Voy a retomar un poquito más. Ahora quiero verme en negro. Vamos a ver entonces muy pronto en Argentina. Ok. Nos vemos para allá. ¿Cómo estás? ¿Manto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Allá te veo, sombra. ¡Sombra! Eres sombra. Para mí no eres mal, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, muchas gracias. Gracias, Capitán. ¿Estás grabando ahí? Claro. Vamos, un saludito, ¿eh? Adiós. Me reitero la pregunta, si tú te consideras como un chico malo, chico malcriado, un chico capaz de lastimar a alguien. No, no soy capaz de lastimar absolutamente a nadie, siempre y cuando no me lastimen a mí, ¿no? Yo creo que uno debe tener su temperamento, ¿no? Creo que lo más bonito que puede tener una persona es tener tu carácter, tu forma de ser. No siempre estás contento, ni tampoco siempre estás triste, ¿no? Pero sí, pues, hay que defenderte, ¿no? Cuando te atacan. Y también te tienes que reír cuando te hacen una broma. Yo creo que eso es, yo creo que las dos cosas es importante que una persona sepa valorar. Lo tienes que plantear mejor que tú lo has dicho que créan unas cosas, ¿qué leyes? ¿Qué te funciona de verdad? Y así, pues... известos problemas en realidad, ¿no?